Hola a todos y a todas, parece que nos toca aprender a vivir a la intemperie. Siempre fuimos pequeños y frágiles y valiosos, pero vivíamos espaldas a ello. Vivíamos pensando que podíamos controlar y la vida ha llegado y nos ha metido entre cuatro paredes para aprender, para que aprendamos una serie de cosas que yo creo que son importantes. La primera es que somos todos uno, que nadie se va a salvar solo de ésta, que solo el cariño, el amor y el cuidado que nos une como especie es lo que nos va a salvar. Esas redes que se están creando, esa comunidad en la que estamos viviendo en muchísimos sentidos, esa es la base del cambio. Aprender que somos caricia, que somos piel, abrazarnos, besarnos, tocarnos, recordar por qué los bebés necesitan que sus padres les toquen desde el que nacen, porque como adultos necesitamos sentir, para sentirnos humanos, el contacto con otra piel, los abrazos, las caricias, incluso como ancianos y ancianas, por supuesto merecemos ese contacto, ese cariño, ese cuidado corporal. Aprender que no controlamos, que la vida es más fuerte que nosotros por mucho que nos empeñemos en lo contrario. Y aprender que en situaciones así el ser humano siempre es capaz de lo mejor y de lo peor. Es capaz de hacer el bien y es capaz de hacer el daño. Siempre lo es, pero en situaciones así todavía más. Así que cómo no volverse loco, porque entre cuatro paredes y durante semanas que se hacen largas uno puede tener la tentación de perder el norte. ¿Cómo hacerlo? Pues para mí la clave fundamental por encima de todo es mantenerse activo, no paralizarse. No os paralizáis. Levantaos, hacer actividades, duchaos, moveros. Es importante no paralizarse. Es importante mantenerse activo. Es importante reírse y hacer reír. En situaciones de crisis el sentido del humor es un mecanismo de resiliencia. Reíros con la gente que queréis y sobre todo llamadlos. Conversar de palabra al menos una vez al día con alguien que queréis. No me valen los mensajes. Llamadles, miradles la cara, aunque sea a través de la máquina. Hablad con ellos para sentiros vivos, para sentiros conectados. Y una cosa importantísima, el sol. Aunque sea desde la ventana, si tenéis jardín, si tenéis terraza, si tenéis balcón, afortunados, nosotros que los tenemos. Pero si no los tenéis, asomaos a la ventana. Poneros la silla al lado de la ventana. Dejad que el sol os caliente la piel. El sol ayuda a mantenerse cuerda. Y al final aprenderemos que no somos fuertes por sí mismos, por nosotros mismos. Que es el amor que nos une a otras personas, lo que nos hace fuertes. Y que no es valiente quien no tiene miedo. El valiente es quien lo afronta. Cada uno de nosotros y nosotras somos valientes a cada día cuando nos levantamos, cada día cuando sonreímos, cada día cuando hacemos reír a los que están a nuestro lado o al otro lado en la cámara. Así que con esto y poquito a poco, el día pasará. Parad el pensamiento a largo plazo. No penséis a largo plazo. Pensad en el día de hoy. Pensad en hablar con alguien en el día de hoy. En hacer algo el día de hoy. Y ya veréis como mañana pasará y pasado llegará y el otro llegará y se habrá acabado el confinamiento. Pero por el camino no olvidéis aquello que toca aprender. Que somos todos uno. Que somos caricia. Y que no controlamos. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo.